Hola del integrante de los palominos, que se convirtió al Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios. Y pues le recomendamos este libro escrito por el hermano Pastor Roberto Díaz, Pastor de Casa de Oración El Cedai en Denver City, Texas. Y pues les decimos a ustedes también que nada es imposible para Dios. Usted también puede entregarse a Dios. Así como Dios cambió a nuestro hermano Johnny, puede cambiarlo también a usted. Así es, esperamos que este libro sea de gran bendición. Un saludo, hermano Johnny. Un saludo de parte del servidor Johnny Arriola. Gracias a todos los que existieron esta noche, ¿verdad?, aquí en nuestra fiesta cristiana. Ojalá los veamos un día por ahí. Un consejo, mi hermano, para aquellos artistas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Pues el consejo es de, como dijo la hermana, ¿verdad?, que es fácil. De nada más Jesús te ande buscando. El Señor siempre está esperando con los manos abiertos. Porque estás nada más de que le abres y lo busques y le pidas a que entre a tu corazón. Un saludo a la hermana Nena Leal que nos está viendo. Me imagino que quién sabe de dónde porque viaja mucho. Bendiciones, hermana Nena Leal. Y una invitación, hermana Elsa, para Casa de Oración El Cedai, la gente que se acerque y todo. Pues sí, les invitamos ahí a Casa de Oración El Cedai en Denver City, Texas. Casa de Oración. Casa de Oración El Cedai. Pastores. Pastores, Roberto y Elsa Díaz. Ahí les esperamos para que se goce con nosotros. Y más fiestas cristianas, como la fiesta que hubo en esta noche con nuestro hermano Johnny Arriola. Y muchos más. Amén. Prepárense para gozarse con nosotros. Y ojalá un día nos vemos por ahí, un servidor o unidos tour. Vamos por ahí a las ciudades de Denver City. Amén, hermano Johnny. Pues así le digo rápidamente, Chisas Radio, de por acá de Farwell. Están esperando que venga otra vez por acá el hermano, ¿cómo se llama? Hermano Mike. Hermano. Este, él era promotor antes de artistas de eventos y locutor por muchos años. Hermano Mike Rodríguez, que va, en el futuro va a estar viendo este video. Y también un saludo para el pastor Daniel Dávila y su esposa, que son los que estuvieron anunciando en Radio Vida este evento. De Johnny Arriola, de los palominos, y luego Pete Bustamante, la paloma de fuego, y también A.V. Rodríguez. Gracias a Danny, gracias a Danny. Sí, hermano, por favor. Gracias a Danny, por la entrevista, ¿verdad? Gracias por irnos a tus puertas. A su situación, muy pronto vayamos por la testación, ¿verdad? Pero gracias por todo lo que haces para el Señor. Danny, tu familia, tú y tu señora, le pidimos al Señor que te guarde en sus oraciones. Y también un saludo, hermano, para el hermano Mike Rodríguez, de Jesus Radio. Saludos, Mike. Saludos de parte del servidor. Amén. Bendiciones, pueblo del Señor. Ánimo, mi gente. Casa de oración, el Shaddai. Más información, 806-215-4092, en Denver City, Texas. Y hasta la próxima. Amén. Amén. Por Dios, Dios bendiga. Solamente esto, porque siempre lo digo en el programa de radio, muchas gracias por su atención, bendiciones, ánimo, mi gente, y hasta la próxima.